Música Hemos celebrado una rueda de prensa en San Fernando de Henares con ocho alcaldes de ocho municipios que nos vemos afectados cada año por plagas de mosquitos y de mosca negra para reivindicar y para exigir que se nos atienda tanto en la Comunidad de Madrid como en la Confederación Hidrográfica del Tajo puesto que nosotros estamos atendiendo a gastos que no nos corresponden cuando necesitamos una limpieza en los ríos porque precisamente en las plantas acuáticas donde anidan las larvas de estas especies nosotros podemos utilizar larvicidas pero en ningún caso podemos transgredir lo que es la ley de la Comunidad de Madrid en cuanto a fumigación y demás entonces necesitamos que se actúe, que se limpien los ríos y que la Comunidad de Madrid nos atienda para tener una reunión con la Confederación Hidrográfica del Tajo y no tener que soportar nosotros solamente el tener que atender este tipo de problemas cuando es una competencia tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado entonces lo que venimos a reivindicar es eso no se nos ha hecho caso, somos ocho municipios afectados que ya el año pasado reivindicamos esa reunión y que no hemos obtenido respuesta esa era nuestra queja ¿Hay preocupación en los vecinos y muchas quejas? ¿Realmente hay alarma social? Pues este año la verdad es que ha sido la plaga ha sido menos importante porque el verano ha sido más caluroso pero no tenemos por qué estar esperando año tras año la Confederación y la Comunidad de Madrid deben actuar en nuestros ríos ya para que el año que viene no tengamos otra vez este problema que llena en muchos casos los centros municipales de salud y también los hospitales y los centros de la Comunidad de Madrid de salud entonces no queremos esperar y que otro año vuelva a ocurrir el mismo problema y necesitamos que se actúe que actúe tanto el Estado como la Comunidad de Madrid Sin embargo han actuado en algunos municipios pero en otros no ¿A qué se debe o qué piensa a qué se debe esta discriminación? No, cuando han actuado los municipios hemos sido los municipios de moto propio soportando unos gastos como hay algunos municipios que han limpiado los kilómetros de ribera de que le corresponde a ese municipio otros actúan poniendo nidos para que haya más murciélagos o golondrinas o especies que son los depredadores naturales de estas especies de mosquitos y de mosca negra pero no tenemos nosotros por qué sufragar estos gastos cuando tiene que ser una labor conjunta de todos en mayor o menor medida pero sobre todo la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Comunidad de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!